Bienvenidos a la entrevista de France 24. Javier Milei es el presidente de Argentina, pero también es un economista que tiene miedo a que digan que está loco, un apodo que le ha perseguido toda su vida. De ahí el libro El Loco, una vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina del periodista Juan González. Con él conversamos en esta edición. Muchas gracias Juan González por estar en France 24. Muchas gracias a ustedes. Saludos de Buenos Aires. El libro se publicó en Argentina antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué capítulo escribiría hoy tras estos meses de Milei como presidente? Escribiría más de uno. De hecho, para la cuarta edición le agregué como un capítulo nuevo, que fue la que salió en diciembre-enero, justo antes de que asuma Milei. Ahora, en los últimos días, viene habiendo mucho foco en Argentina, y hacia ahí vamos también todos nosotros, acerca del aumento en la inestabilidad de Milei, que era algo que, bueno, uno se puede imaginar antes de que arranque el gobierno. Pero bueno, verlo en acción es muy impresionante. Ahora viene de pelearse fuertemente en España con Pedro Sánchez, y a la vuelta de ese viaje, esa pelea, lanzó algunas declaraciones que hablan mucho del momento presidencial. En una dijo que es el máximo líder de la libertad en todo el mundo, y a los días siguientes dijo que es el político más popular de todo el mundo, lo que te conecta con algo que se viene viendo en estos meses, que es una elevada desconexión de Milei y del presidente con la realidad. Te lo pone muy claro cuando él piensa que está en eso, que es el uno del mundo entero, Milei, y después con la desconexión de la realidad, donde hay una situación económica cada vez peor, y en el medio vienen sucediendo varios capítulos también de esta línea, ¿no?, de desconexión de Milei, y la realidad, uno muy claro, que hubo un gran lío en Argentina cuando publicamos, ahora dos meses, que Milei, que decía que la Quinto Olivos tenía cinco perros y jugaba con cinco perros, tenía en verdad cuatro, ya que uno había muerto, posición con la que el gobierno insiste, ¿no?, o sea, que te pone manifiesto de Milei y está hoy ya en el cargo imaginando cosas que no suceden, pero bueno, hay todo un mega capítulo ahí con la realidad que se le podría agregar. A propósito de esa desconexión, cada vez hay más voces que dicen que Javier Milei no es ese libertario que él mismo dice ser, sino que es un conservador de toda la vida. ¿Para usted es un libertario? Yo creo que sí, que es un libertario anarcocapitalista, uno de hecho se hace una inspección profunda en lo que es la tesis de Murray Rothbard, que es el ideario del libertario, como el Carlos Marx de los revolucionarios, pero para los libertarios uno va a ver ahí mismo, planteado en Rothbard, pensamientos profundamente, no sé ni cómo describirlo, pero alguien te dice que está bien vender niños o la compra-venta de órganos, y después tiene otra parte que mismo Rothbard la plantea, la plantea que es una alianza con un sector que se define como conservador, pero yo creo que en el fondo es revolucionario, hay un caso muy famoso que hizo mucho ruido en Argentina, en la visita también de Milei y de gobierno a Vox, habló el secretario de Culto, Francisco Sánchez, y se quejó no solo del aborto, el matrimonio igualitario, ambas leyes hoy en Argentina, sino también del divorcio, proponía retrotraer la ley del divorcio, bueno, yo veo ahí un espíritu revolucionario en el sentido de que cortar con 50 años este caso de legislación argentina y llevarla a otro plano, ya empieza a ser, no conservador, conservador sería mantener la ley como está, ahí también se ve también la influencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son los idearios de esta tesis de la batalla cultural, de hecho Laje tiene un libro que se llama así, tesis que Milei se hace carne, que no son tampoco, ellos se presentan como conservadores, pero me parece que no son, en el sentido que buscan retrotraer a la actualidad misma la era de la premodernidad antes de la ilustración, bueno, eso yo lo entiendo como algo revolucionario, un corte total con el presente y la instauración de algo nuevo. Profundizando más en el libro, en el loco, explica la ruptura entre Javier Milei y el espacio libertario y su acercamiento a personajes de la política tradicional para ganar las elecciones. Estos enemigos y esos aliados de dudosa procedencia, ¿pueden volversele en contra en algún momento? Es una buena pregunta, imagino que no porque todos estos aliados que, o sea, más que volversele en contra, lo pueden dejar a la buena de Dios, como se podría decir acá, pues son personas justamente que no están ahí por compromiso ni ideológico ni con el personaje, sino porque son oportunistas, la resaca, el descarte de la casta, o sea, gente que no tenía ni siquiera el lugar en otros partidos políticos, encontró un agujero con Milei, entonces acá en Argentina se dice, lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, ¿no? Y después de ahí ya lo dejan sola a Milei, pero sí este desguace de lo que era el movimiento libertario original, que tampoco tiene tantos años, no tiene tres años, yo creo que se va a notar en que nadie va a poner la cara por Milei cuando las papas quemen, ya que no hay una construcción propia, sino es un recauchutaje con la única consigna de que el que manda y no se le discuta absolutamente nada es Javier Milei y es Karina Milei, la hermana, entonces uno ve el descarte de gente constantemente, en Milei yo creo que es una traducción política de algo que a él le pasó toda la vida, que es que no sabe relacionarse con seres humanos, nunca supo, y todo el tiempo tiene peleas con la gente que está cerca de él. En el libro además usted documenta prácticas oscuras en torno a Javier Milei como pueden ser los palagios de libros, ¿por qué no ha pasado factura entre sus votantes que estaban en contra de esa política tradicional y de esas prácticas? Bueno, hay muchas cosas que estamos hablando de la excentricidad, si se quiere, del personaje que a uno le puede hacer ruido, pero esto es al momento en que escribir el libro me parece no estaría tan claro, hoy sí, que todas estas cosas que a uno le puede hacer ruido para mucha gente son factor de atracción, o sea, que mucha gente no es que lo votó a pesar de que estaba loco, entre mil comillas, sino justamente por eso, de que había una idea que estaba tan rota la política argentina, tan rota la economía argentina, que la búsqueda era irse justamente a un extremo, sea un extremo plagiador, que es un delito tipificado acá en el Código penarse, a alguien que está convencido que habla con un perro muerto y que el perro muerto lo comunicó con Dios, a alguien que se presenta como que viene a luchar contra la casta, a pesar de que la casta la atina dentro, todas estas cosas que a uno le pueden hacer ruido para el votante de Milei son atrayentes. Los biógrafos hablan de que se suelen obsesionar con los personajes sobre los que escriben. Usted investigó más de dos años al presidente Javier Milei, ¿qué le fascina del personaje? Bueno, algo que no sé si me fascina, pero algo en esa línea que no me imaginaba cuando lo empecé a investigar, y ahora lo tengo muy en claro, que es algo que curiosamente me achacan mucho a veces, no solo la gente que quiera a Milei, sino que la que no lo quiera a Milei, que es que se me hace medio imposible a veces no empatizar con el personaje, con Milei, pues una persona que tuvo realmente una vida muy, pero muy difícil, ahí en el libro yo lo cuento, un padre que lo violentaba físicamente y psicológicamente, una madre que era cómplice de esa situación, el bullying que sufría en el colegio, la falta de amigos, la falta de pareja, esa soledad que es realmente muy profunda, yo la grafico en que desde que adopta Conan hasta que con él, desde el 2004 al 2017, él pasa 13 navidades y 13 años nuevos, solo con el perro, el champán para el perro, en el departamento del abasto, es una sola muy tremenda, que a mí me hace pensar esto, que Milei tuvo pocas posibilidades en la vida de no ser quien es, quien vemos, y bueno hay una cierta empatía ahí con Milei que bueno me conflictúa un poco a veces, pero sucede. Y por otro lado, ¿qué le da miedo? Y me da miedo el aumento de la inestabilidad de Milei, en el sentido de que creo que en general, por lo menos en Latinoamérica que más o menos conozco, los líderes marcan mucho el rumbo y la agenda del gobierno, o sea son muy influyentes, Argentina es muy presidencialista, y sobre todo este gobierno está muy atado a los vaivenes de Milei, no hay figura fuerte en el gobierno más allá de Milei, está todo supeditado a lo que él quiere, y uno ve como, de nuevo, es muy intenso el gobierno de Milei, viene pasando muchas cosas y hace mucho ruido, no dejan de ir cinco meses de mandato, que es muy poco, o sea no cumplió ni un octavo del total de mandato, y a cinco meses de mandato uno ve el aumento de la inestabilidad que le preocupa, o sea un personaje solo, asumido a la soledad del poder, que pasa sus días en la Quinta Olivos, ya ni siquiera va a la Casa Rosada, no lo visitan ministros, muy poca gente entra a la Quinta Olivos, un personaje inestable a la que se le da todo el poder, y de hecho ahora se le está por votar una ley que le daría facultades delegadas, lo que significa que puede aprobar leyes en distintas áreas, sin pasar por el Congreso, o sea las puede aprobar él al tiro de lapicera, y todo esto lo puede resumir, este aumento del mesianismo que claramente se ve, como está sucediendo, todo pasó de creerse alguien que Dios lo eligió para ser presidente de Argentina, a que lo eligió para ser el máximo líder de todo el mundo, el caso de su tapa de la revista Times lo muestra mucho, ahora le está muy excitado con esa revista, así que hay un combo ahí de la marcada inestable, me preocupa, más la violencia que todo el tiempo genera, mi ley que habla siempre está agrediendo a alguien, siempre muy insultante y muy denigrante, eso sumado al caldo de violencia que hay por la fenomenal crisis económica que hay en Argentina, es como que sumo la violencia de mi ley a la violencia social y económica y me preocupa. Se nos va acabando el tiempo y el libro termina con una anécdota que ilustra el cambio de relación con su violento padre, con la presidencia, ¿Javier mi ley logró en términos psicoanalíticos matar al padre? Bueno, es complejo y curioso porque desde que se lanzó la política hasta que ganó la presidencia, hasta el miércoles pasado, mi ley nunca había mencionado ni agradecido al padre, una figura, de hecho el padre y la madre tuvieron episodios, los tuvieron que internar, tuvieron episodios de salud más o menos graves, son dos personas grandes en los últimos meses y mi ley no los fue a ver al hospital, había todo una ida y vuelta ahí y el miércoles en la presentación de su último libro también plagiado, curiosamente una investigación de la revista Noticias, es la primera vez que menciona al padre que estaba ahí sentado en primera fila, pero si uno ve lo que le dice es muy tremendo porque empieza a hablar de su verdadero padre Adam Smith y después recula y aclara, no estoy hablando de vos, le dice al padre, pero si uno analiza la textual digamos, está poniendo a Adam Smith por arriba de su padre biológico, entonces estoy en una situación ahí medio impresionante, hay mucho seguro de esa búsqueda de matar al padre, pero creo que es un camino que todavía está abierto. Juan González, muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24 hablando de este libro El Loco. Muchas gracias, saludos a ustedes de Buenos Aires. Y muchas gracias también a nuestra audiencia, pueden seguir más contenidos como este en France24 y franz24.com.